También con un emprendimiento familiar estaba el señor Cristian Lerda, a quien le preguntamos qué hace Termal Rodantes. Nosotros fabricamos casillas rurales, casas rodantes, equipamientos, motorjón y oficinas móviles. Contanos las distintas variedades que tienen. Bien, bueno, nosotros tenemos hoy en la línea DL, que es la línea de casillas rurales, tenemos líneas de 4 metros y medio de largo hasta 9 metros. Contempla la de 6 metros, 6,60, 7,50 y 9. En lo que es equipamiento, que es lo último que incorporamos en el año 2021, estamos haciendo lo que es equipamiento motorjón sobre unidades nuevas, unidades usadas. También equipamiento para traslados. Hacemos oficinas móviles. Hoy acá en la feria tenemos tres oficinas de stand que están exponiendo acá, que están hechas por nuestra empresa, así que, bueno, es un poco eso lo que estamos haciendo. ¿Qué diferencias tienen con otras casillas rodantes? ¿Y estas están homologadas? Porque ahora me dijeron que viene la homologación de las casillas rodantes. Bien, lo que es casillas rodantes de paseo son las que van a ser homologadas, tanto en un eje como en dos ejes. Lo que es casas rurales como las que tenemos acá presente hoy, esas todavía no hay ninguna homologación porque siguen siendo implementos agrícolas. Así que, bueno, por ahí en este año se está trabajando ahora con todo ese tema. La diferencia por ahí que tenemos hoy y lo que nos diferencia es que las casillas rurales nuestras están fabricadas en fibra de vidrio, no en chapa. Son casillas con panelería térmica de PRFB, por eso la firma se llama Termal Rodante, haciendo ilusión a eso y, bueno, lo que queríamos remarcar con la fibra es eso. ¿Qué ventaja le da este tipo de fabricación? La panelería, al ser estructurada en una sola pieza, como lo es en este caso, una casilla de 9 metros, tiene un solo panel de 9 metros de largo por 260, donde no tenemos uniones y evitamos filtraciones y demás. Y obviamente el punto más importante es la termicidad que tiene con respecto a otros materiales distintos, como la chapa, por ejemplo. ¿Y la resistencia? Bueno, la resistencia ya está probada, hace 6 años que la estamos fabricando y la verdad que nos dio un resultado bárbaro. ¿Esta casilla para qué tipo de clientes es? Bueno, estas son casillas rurales que hoy se usan para la actividad del campo. ¿A qué se dedica el productor que la compró? Se dedican a lo que es siembra y cosecha, son de una localidad acá cercana, de Piamonte, y bueno, por ahí agradecerles también a ellos, esta casilla se les va a entregar esta semana, y bueno, agradecerle a ellos también. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir esta casilla? La casilla depende un poco del tema de la construcción, nosotros hoy una casilla de este estilo se está fabricando en unos 60 días, pero depende un poco también, este año fue un año bastante complicado con el tema de materiales y demás, y por ahí nos ha atrasado bastante, y gracias a Dios hoy tenemos mucha demanda, así que bueno, estamos viendo un poco el tema de los tiempos. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes y cómo pueden ver en página web estas casillas rodantes y cómo contactarse? Bueno, bien, nosotros estamos en San Vicente sobre la ruta 34, kilómetro 170, 200 metros antes de la entrada central de San Vicente, bueno, por Instagram nos pueden contactar, en Termal Rodantes SRL, bueno, tenemos venta en páginas como en Agrofire, AgroADS, Facebook, Termal Rodantes SRL también, el teléfono es 03492 471 622 y 1541 3426, que son las líneas que hoy tenemos para contactarnos. De San Vicente para toda la República Argentina. Así es.